Para conjugar verbos regulares terminados en ER e IR en el pretérito, simplemente sustituya la terminación ER e IR por una de las siguientes. Comer, vivir. Yo comí, viví. Tú comiste, viviste. Él, ella, usted comió, vivió. Nosotros, nosotras, comimos, vivimos. Vosotros, vosotras, comisteis, vivisteis. Ellos, ellas, ustedes, comieron, vivieron. Ellos, ellas, ustedes, comieron, vivimos.